Atención, agenda esta fecha, domingo 10 de diciembre, gran despedida del año en la Unión Vecinal 9 de Julio, calle San Martín 2050 de Ilón-Yam. Sí, FM Sueños del Litoral 87.5 festeja su fin de año junto a vos, donde actuarán los relámpagos del Chamamé, Oscar Ojeda y su conjunto, el ídolo de la Sola Sur, el Chino Gómez y sus bien camperos, Lautarito Fernández y su herencia mercedenia, los hermanitos Fernández, Bernardo de Asis y su conjunto, la dama del Chamamé, Marcela Ferreira, junto a Coqui Pogonza, danza folclórica, Horizonte Salteño y del Paraguay. En cumbia, el grupo Rebote, en tango, dos grandes amigos, Carmen Sallago y Guillermo Mongelli, y muchos más. También celebraremos la entrega del disco de oro a Raúl Cantero y la flor del Chamamé. Será una fiesta inolvidable, y la vas a perder. Animación Tatín Fernández. Habrá parrilla completa, bebidas bien frías, y cosas dulces para el mate, traer platos y cubiertos completos. Entrada anticipada, 80 pesos, en puerta, 100 pesos. Colectivo 501, desde la estación de Gleus, England Shams, te dejan en la puerta. Nos acompañará Abacho y su gente, la barra de Gendarmería, y todas las barras y agrupaciones serán bien recibidas. Recordá, domingo, 10 de diciembre, gran despedida del año, en la Unión Vecinal, 9 de julio, calle San Martín, 2050, de Glon Shams. A partir de las 11 de la mañana, será inolvidable. Inolvidable.